Muy buenas a todos. Quiero hacer este vídeo, a ver, porque mucha gente lo pregunta, mucha gente lo pregunta y digo yo, voy a hacer un vídeo, voy a hacer un vídeo para que la gente lo entienda, porque a ver, yo creo que es algo que no está muy claro, la gente que no está en el gremio, que no trabaja habitualmente con esto, no lo entiende y digo yo, bueno, voy a hacer un vídeo a ver si lo puedo explicar. Mucha gente me pregunta que por qué si paga la hipoteca del banco sigue apareciendo la carga en el registro de la propiedad. Y bueno, sigue apareciendo porque hay que cancelarla, hay que eliminarla del registro. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de contexto y entender un poco cómo funciona el registro de la propiedad, ¿vale? Vamos a poner el caso más común, que es cuando, bueno, se pide una hipoteca en el banco. Vale. Se pide una hipoteca en el banco y ¿qué hace el banco? El banco la inscribe en el registro de la propiedad. ¿Por qué? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, pero da seguridad jurídica. Da seguridad jurídica. Está apuntado ahí, tú estás apuntado en el registro, que la casa es tuya y además tienes una hipoteca a favor del banco. Vale. Esa hipoteca la inscribió, pues seguramente una gestora del banco. Seguramente el día que fuiste a firmar esa escritura, había pues una persona allí que te dijo que era la gestora del banco, que te cobraría una provisión de fondos. En los últimos años ya no, porque antes lo pagaba el cliente, ahora ya lo paga el banco. Y, bueno, pues llevó esa escritura a inscribir. Entonces tú pides una nota simple al registro, una nota simple que, bueno, ya se puede hacer otro vídeo en otro momento para explicarlo. Tú pides una nota, que es una nota simple, tú pides una nota simple al registro y ahí te sale, te aparecen los datos de tu inmueble, la descripción, la titularidad. Tienes que aparecer tú, si eres, bueno, junto con otra persona de titular y, pues, la carga que tiene. ¿Qué pasa si tú a lo largo de los años pagas económicamente la deuda con el banco? Es decir, pagas la hipoteca. Tú, a lo largo de 15, 20, 25 años, los que sean, pagaste unas cuotas mensuales. Llega el último día, la última cuota, pagas. ¿Qué ocurre? Que la hipoteca sigue constando en el registro. El registro hay que decirle, hay que decirle al registro que esa hipoteca ya está cancelada. Es decir, que ya no debes nada al banco. Vale. Pero para decirle esto al registro no es, vas allí al mostrador y le dices al señor, oye, que ya cancelé la hipoteca económicamente, quítame la carga. No funciona así. Para que el registro elimine esa anotación, hay que firmar una escritura de cancelación de hipoteca. Esa escritura no la firmas tú. La firma el banco. Tú no tienes que firmar nada. ¿Cuál es el procedimiento? Vale. Lo primero de todo es dirigirte a tu oficina del banco y que te despida un certificado de deuda cancelada. Es decir, que el banco te diga que sí reconoce que la deuda ya está cancelada. A ver, aquí puedes quedar con el del banco, si tiene poder, que lo tendrá, para firmar la escritura de cancelación y pues dirigirte a una notaría y que el señor, o el director, o el directora, o quien tenga poder, pase por la notaría y firme la escritura de cancelación. Hay bancos que tienen un sistema centralizado. Es decir, tú se lo pides al director o al apoderado de la entidad, que esté en la oficina, y no te lo firman. Lo tienen centralizado y lo mandan a una gestora central que lo organiza y tiene apoderado. Si firman todas las cancelaciones de España de esa entidad, pues, por ejemplo, una vez a la semana, en una notaría de, no sé, de Madrid, de Albacete, o de donde quieran ellos. Hay otras entidades que sí te pueden firmar, pues, la cancelación, los propios apoderados de la oficina. Entonces, vamos a ponernos en este caso, ¿no? Que sería el caso más cómodo. Tú te diriges a la oficina, le dices, oye, Pepito, necesito un certificado de deuda. ¿Me puedes firmar la cancelación? Te da el certificado de deuda. ¿En qué notaría la firmamos? Porque la puedes elegir tú o la que le venga bien. Yo pondría, yo elegiría la notaría que le venga bien al apoderado del banco, ya que tiene que desplazarse, tiene que ir. No le elijamos una notaría que está a 300 kilómetros, porque sea amigo mío el notario. Vamos a elegirle una que tenga relativamente cerca, para que sea más fácil que vaya a firmar, porque si no te van a poner pegas, te van a dar vueltas. Y al final, una escritura de cancelación que puedes tener firmada, pues, en unos días, te da 7 meses en firmarse. Entonces, entendiendo que estamos en la opción fácil, vamos a elegir una notaría que esté cerca, que nos venga bien a todos. Primero, al apoderado de la entidad, pues, para que la vaya a firmar cuanto antes. Y segundo, a nosotros, para retirarla y tramitar. ¿Qué tenemos que hacer cuando elegimos la notaría? Bueno, pues, ir al notario, decirle, le damos el certificado de deuda cancelada, en el que tienen que venir los datos de la finca registral, es importante. Y le decimos que nos prepare, por favor, una escritura de cancelación, que ya hemos hablado con la oficina, para que pasen a firmar. Normalmente, bueno, si trabajan habitualmente con esa notaría, se conocerán y no tendrán ningún problema. La notaría prepara el documento, avisará al apoderado, que pasará a firmar. Posteriormente, esa escritura nos emitirá una copia a la notaría, que esa tendremos que abonarla nosotros, y tramitar. ¿Cómo es el trámite de una escritura de cancelación de hipoteca? Pues, es muy sencillo. Bueno, pagamos al notario, y nos tienen que dar una copia autorizada, una copia física, que normalmente viene en cartón fuerte, y una copia simple, que es lo mismo. Es una copia de la escritura, pero, bueno, le ponen un sello de copia simple. Y hay que pasarlo por hacienda. No en todas las comunidades, porque hay comunidades que no hace falta pasarlo por hacienda, pero en casi todas las comunidades hay que pasarlo por hacienda, hay que rellenar un modelo 600. Exento, normalmente vas a la oficina liquidadora y allí te ayudan. Dices, oye, me dijeron que tenía que pasar esta escritura por aquí. Y nada, rellenas ahí unos datos, tus datos, y ponen los datos de la escritura, le ponen un sello, te ponen una pegatina en la escritura, y nada, ya la tienes lista. Es que tiene constancia el organismo público de que se ha firmado esa escritura. Y luego le llevas al registro la propiedad correspondiente. Tiene que ser el registro donde esté marcado esa finca. No vale, no sé, una finca de Oviedo, que yo estoy en Oviedo, que la lleve al registro de la propiedad de León, porque también tengo un primo ahí trabajando, no funciona así. Los registros tienen delimitadas las zonas, y tú tienes que llevarlo, si es de una finca de Oviedo, por ejemplo, y tengo que llevarlo al registro correspondiente de Oviedo. En Oviedo hay varios, al que corresponda. Si no sabes cuál es, lo preguntas allí. Oye, yo vivo en tal calle y mi mueble está en esa calle. ¿A qué registro es? Pues al 3, o sea, al registro 3. Lo dejas allí, te toman los datos, en algunos sitios tienes que rellenar una ficha, en algunos sitios tienes que dar una provisión. Bueno, en principio por una cancelación no sería suficiente. Te toman los datos y pues lo dejas ahí unos días. Normalmente en 15 días, posiblemente menos, pero bueno, en 15 días te avisa el registro, tienes que abonar la inscripción y ya está inscrita la escritura de cancelación. Entonces ya, pues cuando pidas una nota a ese mismo registro, verás que en la finca está tu nombre y bueno, que no hay ningún tipo de carga o la carga que se ha cancelado con la firma de esa escritura de cancelación ya ha desaparecido. En principio, ¿es obligatorio hacer la cancelación registral? No es obligatorio. ¿Que quieres tener la finca libre de cargas? Bueno, pues lo preparas. ¿Que no lo quieres hacer? Es que en realidad no se necesita. ¿Que la quieres vender? Bueno, si la quieres vender, seguramente el comprador la quiera libre de cargas. Aunque también se puede vender con cargas si está cancelada. Eso ya depende del comprador. Normalmente, claro, los compradores quieren libre de cargas, porque si no ellos, pues les llevará un coste eliminarla. Entonces sería lo más lógico. Pero se puede hacer perfectamente. Tú puedes vender un inmueble y no hace falta, ni es necesario que la carga esté cancelada, cancelada registralmente. Bueno, cancelada económicamente sería bueno, porque si dejas de pagar, si yo compro una finca, no tengo la certeza de que la carga tiene deuda vigente. El señor que me vende el piso no le paga al banco. Y luego el banco va contra la finca y contra mí, claro. Entonces es conveniente eliminarlas. Es por hacer bien las cosas. Pero obligatorio, obligatorio no sería. No hay ninguna ley que diga que es estrictamente obligatorio hacer eso. Simplemente lo haces por cubrirte las espaldas tú. Entonces, bueno, si quieres tener el inmueble libre de cargas tras cancelar la hipoteca, pues este es el trámite. ¿Cuánto puede costar? Bueno, depende un poco del principal del préstamo. Hay unos aranceles notariales y registrales. En principio, una cancelación, voy a decir, tipo medio, que será unos 120, 150.000 euros. Pues de notaría no debería ser más de 150 euros de notaría. Hacienda no cuesta nada y 100 de registro no debería costar más de 100. 150 todo, deberías hacerlo así. Si vas con gestora, quiero decir, si te lo encarga una gestora o te lo encarga la propia notaría donde firmas la cancelación, podría encargarse de la tramitación. Las notarías cobran menos que las gestoras. No todos cobran lo mismo, claro. Una gestora es más caro. Normalmente, te cobraría igual unos 100 euros también. O sea, 350 hacerlo todo. Ya digo que ese, dependiendo del principal, no es lo mismo cancelar un préstamo de 30.000 euros que cancelar un préstamo de 500.000. Pero bueno, yo por mi trabajo he visto de todo. He visto cancelaciones muy baratas y cancelaciones muy caras. Y depende de la notaría y depende de... Bueno, aunque hay unos aranceles, hay un baremo en esos aranceles, hay un margen, pueden cobrar más o menos. Hay que preguntar un poco antes de la notaría en la que vas a firmar. El registro no puedes hacer nada porque el registro es el que es. Entonces, te va a tocar lo que ese registro facture. Pero digo que por la inscripción de una cancelación no puede ser mucho. Las notarías, bueno, si tienes dos o tres cerca de la oficina, preguntaría en ellas antes de... Oye, ¿cuánto me vas a cobrar por una cancelación? Tengo una carga de 100.000 euros. ¿Cuánto me cobras? Tanto. Pues a esta voy. Y otra cosa que te pueden cobrar, que yo no creo que sea muy legal esto, pero... A veces te cobra el banco por ir a firmarte. Y yo he visto escrituras de hipoteca en la que en la propia escritura, cuando te constituyen la hipoteca, ya te dicen que por ir a cancelarla ya te van a cobrar. O sea, ya se adelantan... Hace 20 años ya firmaste que cuando la vayas a cancelar registralmente ya te van a cobrar 100 euros, por ejemplo. Otros no lo dicen y te lo cobran. Y otros no lo cobran. Aquí hay de todo. En principio, salvo que vengan las tarifas del banco, no lo deberían cobrar. Pero bueno, puedes hablarlo con ellos y negociarlo. Lo lógico sería que ellos fueran a firmar sin cobrar absolutamente nada. Pero bueno, esto es básicamente cómo se cancela una carga hipotecaria que ya está pagada económicamente. Cualquier duda que se os ocurra, podéis dejarlo en los comentarios que yo lo veré. Y bueno, si acaso puedo hacer algún vídeo más, pues dando algún dato más. Algún tema de interés que tengáis dudas, que no sepáis cómo funciona el tema notarial, el tema registral. Yo os puedo ayudar. Os puedo dar mi opinión. Llevo muchos años trabajando en una gestoría. Sé cómo trabajan las notarías, sé cómo trabajan los registros y bueno, en principio, un poco de conocimiento. A ver, no soy aquí un gran experto, pero ya por mi trabajo, algo de conocimiento en estos casi 18 años, algo me quedó. Entonces, algo de información puedo aclarar a mucha gente que no sepa cómo funciona esto. Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente corto del vídeo. Gracias, chavales.